Bueno amigos, si viste todos los videos que estuvimos en vivo, viendo algunos de ellos y también viste el video de SafeMoon, como va a ser cuando cambien a la versión número 2 pero vamos a ver ahorita cual sería el precio, ya que se haya consolidado y tengamos ya el precio que va a estar en la versión número 2 cuando sería el valor de tu moneda, lo que vaya a ser o se vaya a convertir cuando llegara a un centavo, así que vamos a ver todo eso ahora y vamos a ver cuanto sería, vamos a hacer unos ejemplos cual sería el valor de la moneda cuando esté ya en la versión número 2 bien facilito, empezamos Bueno vamos a hacer este análisis y este review y también viendo cuánto sería el valor de tu moneda que tienes ahorita mismo cuando se vuelva ya en la versión número 2 o sea en la versión número 2 de SafeMoon así que vamos a ver ahorita, pues ahorita pues como estamos viendo anterior también todavía estamos en rojo con 5 ceros con 3 cuando puede ver aquí las gráficas, pues aquí estamos viendo mucho rojo, muchas raíces y pocos arbolitos que están saliendo por aquí pero cuál sería la inversión hoy día si uno quiere invertir en la moneda a este precio vamos a suponer que te quieres invertir solamente la cantidad de 250 dólares y aquí lo tenemos, vamos a hacer que quieres 250 dólares para invertir en la moneda vamos a ponerle 250 dólares aquí tenemos 250 dólares que tiene y te da una mínima o máxima cantidad de 81.6 millones de SafeMoon bueno este es el valor que tiene ahorita al valor que estamos viendo ahorita mismo que son 5 ceros con 3 pero al momento que vayan a ver ya o migren lo que tienen ahorita a la versión número 2 tendremos 3 ceros menos entonces vamos a ver ahorita cuál sería el valor al momento que cambien ya las monedas o cuántas monedas uno tendría al momento que hagan ese cálculo vamos a copiar la cantidad que tenemos aquí que sería más o menos aquí vamos a la calculadora y fíjense que son 250 dólares bueno ahorita el valor como bajó un poquito subió acá que es 252 dólares entonces vamos ahorita a la calculadora rapidito ya están aquí en la calculadora vámonos rápidamente a pegar el monto de las monedas estas serían las monedas que son 81.611.880 monedas que fue el valor de 250 dólares entonces vamos a dividirlo entre 1000 entonces ya actualmente tú tendrías ya la moneda de 81.611 que ya ahorita pues el valor estaba a 5 ceros con 3 vamos a ver ahorita cuál sería el valor cuando llegara a ese precio entonces vamos a copiar este precio que está ahorita mismo lo copiamos y lo pegamos de nuevo aquí así ustedes pueden calcular más o menos cuánto sería ese valor vamos a dejarlo con 81.611 estamos hablando ya ahorita de la versión número 2 entonces al precio que estaba anterior que fueron 5 ceros con 3 vamos a ver cuánto sería con solamente 3 ceros serías 0.12 y el número 3 pues tendrías todavía 244 dólares que todavía viene siendo lo mismo lo mismo que tendría la inversión nada más que no tenemos los últimos dígitos entonces sería más o menos la misma cantidad entonces tú tienes esta cantidad de monedas entonces si tú estás deteniendo también hasta que llegue a un centavo tendrías la cantidad de 816 dólares que no es mucho bueno un centavo quiere decir que que estamos solamente perdiendo unos números y llegar y rompiendo un cero pues la mayoría de las personas quieren que la moneda siga subiendo con esa cantidad las personas quieren que se vaya hasta el dólar un dólar pues tendrías ya 81.611 dólares ya si estás deteniendo hasta que llegue a ese precio ya con la versión número 2 y fueron solamente 250 dólares que tú invertiste en la moneda vamos a suponer que la moneda pues sigue subiendo sigue subiendo y llega hasta la cantidad de vamos a suponer unos 10 dólares o 15 dólares mira si la moneda llega hasta 15 dólares ya tendrías 1.224.000 dólares eso es si la moneda podría llegar hasta 15 dólares cuando hagan la versión número 2 entonces se quitarían tres ceros y el valor de la moneda sería el valor actualmente a que esté solamente quitándole los tres ceros o sea que sería entre el 0.00 y el número que esté en la moneda pues bien facilito amigos calcularlo y uno pues no pierde nada tampoco solamente tendrías la misma inversión o lo que ya tienes ahorita mismo y si sigues deteniendo hasta que siga subiendo el precio entonces vas a ver tus ganancias pero aprovecha ahorita que el precio está bien bajo para seguir acumulando y también aumentando tu puesto mira como estamos viendo aquí pues el precio todavía está ahorita en 5 ceros con 3.061 pues estamos con menos 2.9% así que quitándole 3 ceros amigos te quedarías más o menos en ese precio pues bien facilito amigos sea lo que sea vamos a estar pendiente cuando salga la versión número 2 y vamos a estar haciendo también tutoriales para ver cómo podemos hacer esos cambios ponerlo ya en la versión número 2 porque no se va a hacer automáticamente uno tiene que hacerlo manualmente para que así puedas cambiarlo ya a la versión número 2 estaremos pendiente y vamos a ver qué pasa con esta moneda y también a todos los SafeMoon Holders a SafeMoon Army hay que seguir deteniendo amigos bueno que te pareció amigos nos vemos pronto en otro próximo video y nos vemos bien pronto con más ejemplos como este see you soon guys Junts Chao stom racion chau super chau chau Gracias por ver el video.